¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando con la compañía de este madre de Laurel Y de Elf, él es Elf, mira, Elf Elf Soy yo Y esta vez vamos a jugar al Toem O Toem Meoto ¿Qué? Meoto Ah, lo he hecho al revés, claro Meoto, Meoto Sí, una de las dos, no sabemos cómo se pronuncia Que es una aventura fotográfica Que mira hace mucho tiempo de que iba, pero lleva esto en la galería Mira, sabemos que tiene gráficos turbocookies Necesitamos un descansito del Spiritfarer Y vosotros decís, pero si estoy todo el día descansando del Spiritfarer Vamos a ver, vosotros sabéis lo emocionalmente drenante que es ese juego Porque yo sí, yo sí, es muy drenante Entonces estamos haciendo un descansito del Spiritfarer por vía de Esta cosa tan cuquita Me recuerda un montón al Minit Sí, un poco más detallado Hemos 65 estrellas, 256 fotos, 54 caracoles ¿Qué significa todo esto? No tengo ni idea Vamos para adentro Aventura Se eliminaron los datos guardados actuales que no existen porque no hemos empezado ninguna partida Chachi Iniciar la aventura A mí me gustan mucho las cosas en isométrica Me hacen muy feliz Ah, espera, no, 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 está rápido Paciencia, paciencia, paciencia Me siento ¿Has dejado huellitas en la alfombra? Que se arreglan solas estas alfombras ¿Por qué tienes los pies guarros? Creo que es presión, presión en la alfombra Qué fuerte ¿Puedes dormir o puedes ver la tele? Bueno, puedo sentarme, dormir no La tele, apagarla porque hay que borrar electricidad Oye, si tus huellas son presión, ¿por qué estás dejando presión en el parque? ¿Cuánto pesas? Narrador, no sé cómo va el tema de voces aquí ¿Quieres hacer algo? Un marco vacío No puedes poner una foto en el marco porque no tienes un álbum La lógica es sólida No, sólida Una mochila Qué fuerte Conseguiste mochila, una herramienta fundamental para todo viaje Y podemos llevarla aunque no tenemos bracitos Es verdad, no tienes bracitos Se pega, las asas se pegan Estaba confundiendo la corbata con un brazo Qué fuerte Pero quiero saber qué es eso ¿Qué es esto? Supongo que es para poner música Como Walkman ¡Guau! ¡Hike Lady! Muy bien visto No había caído para nada Entonces, bueno Venga, ya nos dirá Qué fuerte Y un ordenador ¡Perdona, es monísimo! El ordenador no es importante Perdona, pero la animación de sentarse lo ha valido todo Todo, todo lo ha valido No tiene ningún sentido Pero es muy coca Y encima te has sentado con la mochila Para añadirle insulto a la injuria Y no se cae No, no, para nada Un cactus Y también me gusta mucho Tienes una habitación, tres alfombras Yo es el tipo de lujo burgués al que aspiro en mi vida Yo no estoy seguro que ese suelo sea parqué de verdad Igual también es alfombra como las casas británicas Ay, te imaginas Alfombra que imita parqué Qué horror Se agregó música nueva a tu High Lady Esto lo tienes que leer tú Que eres tú quien lee los menuses Ah, vale Jamal Grimm Photo of Home Ay, qué guay Hola, Jamal Grimm Uy, qué fuerte Uy No, no, no No, que nos conocemos, bacalao Uy Que vas a estar constantemente a vista de pájaro No Este juego es distinto Aquí, que aquí un poquito más lejos no se ven los píxeles Si te alejas uno Pero mira a quien logró salir de su habitación No puedo creer que por fin haya llegado el día con el que tanto soñaste El día en que iniciarás tu aventura para ver el fenómeno mágico Toem ¿Cómo te sientes? De emoción Estoy emocionado Así me gusta, se te nota en la voz Eres igual a mí cuando tenía tu edad Tampoco tiene brazos, es verdad En fin Solo vi el Toem una vez En la cima de la región montañosa de Kiruberg ¿Esto qué es el Pokémon? Ay, ojalá Tenemos 10 años y nos tiran al monte Solos Nos hemos puesto los cascos Sí, nos estamos escuchando Deja que te muestre Ay, cuántas fotos Es más, es que estamos bailing Efectivamente esto es el Pokémon Pero esta es la que te quería mostrar Mira, este albún tiene muchísimas páginas ¡Y ahí brilla! Es precioso, ¿no? Ya me estás espiando Juraría que te he dado yo la foto Pero bueno, considero que estás espiando Lo vas a ver con tus propios ojos Así que no hace falta que te lo muestre Nuestra madre es bipolar Dicho esto Tengo algo para ti Va con zapatillas, no como nosotros que vamos descalzos A ver, puede ser una madre magnífica y ser bipolar Puede ser las dos colas Completamente Conseguiste cámara Una cámara retro con zoom dinámico Bueno, retro para nosotros No sabemos cómo es este mundo Bueno, pues te acabo de decir que es retro Es que tú también se condesín el menú, tío Quiero que te diviertas tanto como yo en mi aventura Exactamente tanto Habrá examen después de la aventura Y esta cámara siempre me vino bien A ver, ¿por qué no intentas tomar una foto? Ponla ahí Mira, hay un marco ahí detrás Sí, pero no tenemos fotos Claro, pero ahora sacamos la foto y la ponemos en el marco Como el niño que la pone en la nevera Madre mía, esto es como el fez cuando consigues el poder de la tridimensionidad Qué fuerte Saca a tu madre y sácala un poco ¡No! ¿Qué? ¿Qué has hecho ahí? ¿Qué foto has hecho? Voltear, estoy haciendo un selfie Ajá Bueno Vale Ponte tu volteado con tu... Te tienes que posicionar para que salgan tu madre Y la chimenea, las dos cosas Tienes que posicionar Tienes que posicionar Espera, creo que tengo que... Tengo que... Efectivamente A ver Y... Sophie Bueno, bien A ver William Turner y la regla de los tercios Un poco así asá Pero vale, bien Salen todos los elementos que se han pedido que sabrán Con lo cual... Mira, puedo cambiar de caras ¡Ah, qué mono! Ay, por favor Me encanta Esta, esta Perfecta ¿Y esta? ¿Qué hace? ¿Que no te hace autofocus? No Es... La verdad que está apuntando a otras cosas Como que sí Que igual es lo del autofocus Pero no Mira Esto Vamos a ver Mira, baja un poco el ángulo de la cámara No, eso es subirlo Bájalo un poco Ahí, ¿me puedo más? Este me gusta más La R Creo que debería hacer algo Pero no lo hace Así que da igual El álbum Que no tenemos nada Toma foto RT Guarda en el álbum Tengo que mirar los botones Porque como son distintos De los de otros mandos Mmm Vale Pues Una, dos A ver esa foto Mmm Pues Ya la hemos visto Mira eso Mira eso Qué talento tienes Sí Adiós Ah, mira En fin Salgamos ¿Cómo que se viene? No nos abandona en el campo Esto ya no es Pokémon Ahora podemos poner la foto en el álbum En este no Pero igual en el otro En este no, pero igual en el otro Claro es que giras la cámara ¿Eh? No soy quien la ha girado ¿Por qué? Porque siempre hay que sentra bien girar la cámara Porque no veía O sea, estaba así ¿Veis? Que no veía el marco Que no veía En cuadro foto Esta Especcional Super bien Pues muy bien Pues ha quedado bonita Así nuestra madre cuando entre A sacarle el polvo a la habitación Se verá Efectivamente Verá como nos marchamos Vamos a poner La misma Le vamos a llenar la casa De imágenes de nosotros Haciendo pucheros O sea, pensará cuando Cuando vuelva y pase el polvo por la casa No pensará Mi hijo pobre Como el ocho de menos Pensará Ese puto psicópata Que me llenó la casa de fotos raras Y me dejó el parque lleno de huellas ¿Esto es una cama? ¿En el salón? Sí Hay una habitación y un comedor La madre nos ha dejado la habitación Para que tengamos intimidad Qué detalle, tío Y la vamos a abandonar Como mínimo haremos como un pokémon, ¿no? Le daremos todo nuestro dinero O algo así Dependiendo del pokémon, sí Yo no estoy controlando Antes de que empiece esta aventura Tenemos que preparar un sistema de viaje Este muchacho te ayudará Este patín Coño, es un mono Yo estaré aquí esperando Pero si eres un mono ¿Qué somos nosotros? ¿Un tope? Pero igual Hola Te voy a dar la bienvenida a Hogarlandia Hogarlandia Hogar dulce, hogar ¿Te vas a viajar? Genial Si tenés tú Ofrecemos un maleto de autobús Gracias a quien nos ayuda a la comunidad Tenemos que ir andando Tienes pinta de que quieren ayudar Así que todo esto He conseguido ¿Conseguiste tarjeta comunitaria? Una tarjeta de sellos Para mejorar la comunidad Escúchame, este juego me gusta mucho Es una tarjeta comunitaria Es para que cojamos sellos Se usa para ver que puedes ayudar También hay sellos para ganar un moleto de autobús gratis Cada vez hablas más deprisa No es inteligible Va cogiendo confianza Cuando arreglas un sellos El próximo viaje de autobús es gratis Pero nada, te invito a conseguir más Diviértete reuniendo al sellos de autobús gratis Esto me arrepentirá Gracias, gracias Majo Gracias Majo Venga Un tubús Esperad el tubús no Porque no podemos pagarlo Somos tarde Somos tarde Somos tarde y llegamos pobres ¿Eso es una manzana cúbica? Quizá Sí que estamos en el Fez ¿Te has dado cuenta? Esto es el Fez Por cierto, si no habéis jugado al Fez Os recomiendo jugar exactamente a la mitad del Fez O sea, jugáis el Fez hasta la mitad Y a la mitad decís Ya está, ya pasó Y no jugáis más ¿Has visto el árbol, verdad? También el Fez, efectivamente Hola, camarada Uy, qué temas de viaje Tengo un regalo para ti En mis días, mozos Iba a todos lados con ellos Es una manzana pocha Ahora ya no puedo caminar mucho En fin Los escondí en alguna parte A ver si puedes encontrarlos Señores, eso no es un regalo Eso es una quest Estaría encontrada regalo oculto Mi regalo está escondido por aquí A ver si puedes encontrarlo Vale Estaré en saber qué es Así que necesitas ellos para tomar el autobús Bueno, deja que te ayude un poco ¿Qué te parece si me tomas una linda foto? Estoy lista Ya lo había hecho, pero bueno Vale No, sin el selfie Basta ya de ser... Sí, perfecto Ay, mierda, le digo que no Pero... Que me equivoco de botón Que el aceptar está donde nuevamente está en el cancelar Toma la foto de la abuela Es nuestra madre, nuestra abuela Todavía es peor Lo de que la tengamos durmiendo en el comedor Durmiendo en el comedor Somos el peor topo de la historia A ver esa foto Le podría haber enseñado la otra también Mira eso Me ve increíble Y muy joven Muy guapa, señora Está muy guapa Y te voy a dar este sello para agradecer Escúchame, ¿cuántos sellos tienes? Señora, podría apagarme el autobús desde el principio Y he estado aquí Creo que lo tienes que estampar tú Pong ¿Tienes el sello? Muy bien Hogarlandia en curso Experimentar el tom y regalo oculto O sea, esto es lo que tenemos aquí Sí Ahora vete Nos vemos después Vale ¿Puedes sacar una foto a los pollitos? ¿A qué? A esto ¿Puedes sacar una foto a los pollitos? ¡Ah, mira! Son muy riquillos Y son caracoles ¿Cómo? ¿Cómo no son caracoles? Son pollitos y son planos Ah, veo gareña No, es foto del compendio Compendio actualizado Ok No sé qué es un compendio Pero me alegro mucho Creo que hay que hacerle fotos animales Bueno Esa foto como foto de animal Ha sido un poquito la de el table Déjame Ajá, el zoom Me gusta muchísimo Es que no me puede gustar más Pero has ponido a tanto Tiene nombres Tiene nombres ¿Esas son manzanas cúbicas? Gigantes Sí, por qué no ¿Dónde está? Aquí Vaca Aveo gareña Tato Mira, tanto la vaca Como el aveo gareña Les tenemos que hacer fotos mejores Porque el que truño es ese Es que estamos ofendiendo A... La de Tato es perfecta La de Tato es la mejor foto O sea... Me quedo con eso Me quedo con que la de Tato es lo sé Mira, la de Tato necesito Necesito que saquemos captura de la de Tato Que la voy a poner al final del vídeo O sea... Mira qué bonita, coño Es que... ¿Cómo quieres la foto? Pues que se vea la vaca No, que se vea la vaca Yo lo que no quiero Que se está escondiendo Claro, efectivamente Que me pones la vaca en la distancia Ay, mira, Beto Una foto de una vaca Efectivamente Reemplazar fotos Hombre, me dirás tú Totalmente cierto Totalmente cierto Hay cositas Míralos Que son súper chubis Es que era el que teníamos Es tal pollo Que parece que lo han pisado Es que no podía ser Atracción descubierta, ¿qué? Toma una foto ¿Qué? No lo sé Ahora me lo explicarán Ah, mira Puedo cambiar El sello de sitio Ajá Ok Ah... Bueno Hogar, dulce, hogar Está bien Porque son pájaros hogareños Vale Sigamos Ay, ¿puedes hablar con la vaca? ¿Puedo? Ah Ya así ¡Ay! ¡Ha puesto morritos! ¡Qué maja, por favor! ¿Por qué tiene esa cola? Si es una vaca Se parece un perro Sí Estoy muy seguro Inquietante Bueno, no puedo dejar nada con la... Detrás de la casa igual están los zapatos Ajá Conseguí zuecos Geniales para caminar distancias cortas Te harán ir más lentos Señores, estamos intentando ir a la montaña Pero bueno Pero... ¿Por qué íbamos a querer equipar esto? Equipalo, a ver qué pasa ¿De qué sirve ir más lento? Pues si van a hacer más ruido Y eso es mejor Porque a veces sale un círculo en el tejado Un círculo en el tejado No, como el círculo que sale en la flecha Antes me apareció... Ah, no, vale Creo que era el regalo Era el regalo a través de la casa Ah, o sea que nos dan pistas contextuales Vete a hablar con el señor que te iba a regalar cosas Muy lento ¿De eso se encontraste? ¡He olvidado mi voz! ¡Qué bien! Mira, dos sellos Somos el doble de ricos que antes Para la gente del caos No No, pon un sello a la del otro sello Ya, por favor No, no Eh, eh, eh ¿Qué? Venga, ahí Perfecto Eh... ¿Puedes creer que antes eran dos bloques de madera? Sí Y ahora viajarán contigo ¡Nieee! ¡Ah, está contento! Sí Hemos hecho contento a una persona Cuida bien de mis viejos tocas ¡Ah! A lo mejor hay más regalos en otras partes del mundo Así que busca bien Gracias, señor Quien dice regalo dice cosas abandonadas que robar No, porque todos cogeríamos las manzanas Pero es verdad La bici también es todo cuadrada Menos las ruedas Soy muy fan de Lo cual es una idea La piedra esta no es cuadrada tampoco No No es todo cuadrada Es como que algunas cosas han sucumbido a la invasión de Fez Y otras no Ya está O sea, esa manzana está ahí porque Yo supongo que habrá una quest de limpiar la puñetera calle Que está hecha una mierda ¿Pero te la darán luego, quizás? Ni más animales, ¿no? ¿Parece? No Bien, el señor no hace falta hacerle foto Pues guárdalas y total Un señor y una mosca ahí Porque las hagamos la foto de la basura ¡Moscas! ¿Cuántas moscas son también? ¡El caracol es ahí! Pues nada ¿Quieres una foto mejor también de las moscas? No, estoy bien, gracias Creo que se aprecia suficientemente el detalle Está ahí arriba Ay, por favor, es que precioso Es que es perfecto Míralo, míralo Es que, por favor, Goti O sea, Goti por Tato Sí, está Que tú querías Ay, tiene una opción que se ayuda No puedo moverme Soy muy fan porque me imagino Que los desarrolladores dijeron Chicos, tenemos un problema grave Que es que los jugadores se quedan atascados En esquinas del mapa Tenemos que rehacer todos los mapas Para conseguir que nos se quedan atascados Y alguien del departamento de desarrollo Dijo O Añadimos una opción que sea Desatáscame Y no tenemos que rehacer nada Vale, creo que aquí está la luz de fotos Nos estáis viendo que nos ha sacado del juego Y... ¿Y qué? Bueno, da igual Ya lo miraremos luego Que le he dado a compartir Y por algún motivo Me ha sacado del juego Ah, mira Hormiga, colmena, Oscar Oscar será otro animal Igual que Tato Esto es la casa Y esto será en otro sitio Y yo primero creía Que era una persona muy rara Pero creo que es un árbol Un barco Spoilers Nos vamos Yo creo Tato No entiendo estos controles Tato Creo que voy a quitarme los tuercos Bien Porque igual luego alguien te pide Que lleves tuercos en los pies Es que es un... Aquí agarramos lo que nos dan Y lo que no también Si nos dieran una caca Es más, si nos dieran una caca Con tintes dorados La cogeríamos ¿En qué otro juego Cogeríamos una caca Con tintes dorados? En ninguno ¿Qué me ocurre uno? Hogarlandia Hogar dulce hogar Vale Pues esperamos al autobús ¿Cómo vuelve más tarde? Espera Que igual tenemos que hablar primero con él Quizá Ah Ah Ahí cuantos años tienes Vaya, vaya Vaya, señores Suficientes Pero un viaje a un autobús Déjame enterizar tu tarjeta ¿Cómo puede ser tan hermoso? Tan bello Tan perfecto Tan genial Este juego ¿Por qué? ¿Por qué? O sea ¿Por qué este juego es tan gotico? Así de tu tarjeta Tienes mi aprobación Tienes mi aprobación Ah, puedes viajar Gracias a un autobús A la región siguiente Coño, servicios públicos Sistema de apoyo a la comunidad Todo el mundo es amable contigo Animales Cultivos Bueno, bueno, bueno Todo, todo Este juego lo tiene todo ¿A dónde queremos ir? A Villarroble Una comunidad Una comunidad para los habitantes De los bosques Vale, bien Pues para allá vamos Sí Pues venga ¡Buen viaje! Pues hasta luego Chao Pues no ¡Espera! Ah, claro que lleva azúcar Lleva azúcar Súper lenta Señora, usted no es mayor O sea, no anda lenta Porque sea mayor Anda porque lleva unos zapatos Que no tocan ¿Quién te haces zapatos, señor? Parece que llegó la hora Tu gran aventura te espera Espero que sea enriquecedora Cuídate mucho Te esperaré en casa Gracias, señora Eso está muy bonita Eso tenía que decir Adiós Pues ya hemos llegado Pues hola Villarroble Menos rapiote Ah, claro El álbum La tarjeta comunitaria Conviértete en paparazzi Conviértete en flor Vale Mira Solo voy a decir Vamos a hablar Vamos a ir rondando Por el mapa Y ya nos enteraré Con lo que nos tiene que contar Me Me Estaba preguntando Si El Experimental No sé En plan Hacerle una foto Al álbum de fotos De la señora O algo por el estilo Pero bueno Ahí va ¿Sabes que la bolita de algodón Está por acá cerca? Me Por acá cerca Está por acá cerca Con el gemelo del mono Hola Hablo igual que mi hermana Estoy de bienvenida a Villarroble Todos hablamos así Una comunidad Para los habitantes de los bosques Aquí hay un montón de cosas geniales Voy a explorar Y vuelvo a verlo Cuando tengas suficientemente sello Cuando reúnes y sello El próximo viaje que no te gusta Es gratis La cosa está careciendo A ver Es que Con servicio a la comunidad Sí Sacarle fotos a las mariposas Porque cuentan para el compendio También No tengo que ver Si hay que hacerse a las 3 O Con un aval Qué artístico Instagramico Te ha quedado Con las hierbas En primer plano Verdad Verdad Todo está Está breve No, no, es esto Esta la cámara No me equivoco De botón Todo el rato ¿Qué hay encima del tejado? ¿Por qué parpadea? Es un cagatío Creo que es Mothman Es un cagatío O un Mothman Uno de los dos Está enfadado No le gusta Está enfadado ¿Qué miras tú? ¡Várgate! Ah, igual es eso El transformarse en paparazzi Que es hacer la foto muy rápido Pero vale Sin que nos vea Pero en la foto Sin que nos vea Pero no se ha visto Claro Y se ha enfadado De hecho le salen ojitos Para indicar que te ve Sí Escúchame Yo sé que nos han dado la misión Porque sé que nos la han dado Sí Pero Dime Y si seguimos la historia Ya no hay momento en que irán Mander limpia la comunidad Hay alguna Que esta está buscando Unas bolitas blancas Y no sé No sé qué está buscando Creo que son las que están pegadas a la casa Esas que están ahí ¿No? Pues sí Pero no puedes hacer nada con ellas Porque no has que conseguir algo Que te permite Interactar Pues venga Nos vemos Se agrego música nueva A tu hike lady Mola Launchable socks Squirrel photography Osock Esos pollitos son distintos Sí Son negros ¡Ah! Son graciosos No te vayas No puedo No puedo No puedo No hay poder en mí Son bonitos Uy Es un bonito Tiene que ser el que tiene nombre Es que tiene que ser él Es un bonito Está mirando Es un bonito con sombrero Tom Tom descoñándose Si alguien lo hubiera empujado Justo antes de sacar la foto Tom Tom con Se preguntarán ¿Qué hago aquí? ¿Quieres que le haga otra? Tom con It was at this moment That's in you You fucked up ¿Quieres que le haga otra? Por favor Es peor Mucho mejor Está infinitamente más vertical Bueno Vale ¿En qué posición le quieres? ¿Cuando está saltando O cuando está quieto? ¿Por qué te esperas A que esté el mono En el aire Y que le sale la foto? Me parecía Más 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 Vida, amigo Más cosas Mira, quédate con él Bueno, tenemos a Tom Y en el anterior Uy Podemos interactuar Claro que sí, hombre Oye, aquí falta un Calcetín Sí Ha sido robado ¿Esto es una persona? Creo que es un calcetín Tiene una cara de calcetín Sí, ¿no? Y manos de calcetín Y pies de calcetín ¿Tuyo? Ay, diablos Nada, me sale bien Fui a nadar al lago Luego puse mis calcetines a secar Y ahora mi calcetín favorito desapareció Qué mala suerte Todos mis calcetines son mis favoritos Calcetín perdido No, hombre, no Pero es que ahora no vamos a conseguir el diálogo Encuentra mi regalo ¿Cómo? Pues si alguien nos dice Ah No lo había pensado Conseguiste Dedo de goma espuma Señalares de mala educación Extraño mucho a mi calcetín Es verdad que estoy Y está triste Triste Y tiene una estrellita Porque es una misión Claro ¿Una misión? Venga Venga ¿Me puedo sentar en todas las partes? ¿Y esto qué es? ¡Wow! Somos el gremio de desafíos fotográficos Tenemos los mejores desafíos fotográficos ¿Qué pasa? Otro animal ¡Uh! Carabajen Tienes ganas de aceptar un desafío fotográfico ¡Genial! Agregué el desafío a tu tarjeta Va a ser un poco complicado ¡Buena suerte! Desafío fotográfico El gremio de desafíos fotográficos te presentó un desafío misterioso Pero... Ah El mini ejército Parece que hay soldados en la zona Y son 10 minutos Como no sean los... Los pájaros no creo que sean ¡Venga, ya ves! ¡Cervo volante! No sé que no haya hormigas o algo de estilo Realmente hay duda igual, ¿no? Es exactamente aquí donde se tiene que cumplir Ah... Hasta donde he visto... Bueno, esto es Villarroble O sea, todo el mapa de Villarroble Bueno, o sea, el álbum tiene... O sea, cada área Tiene una página de álbum Pero no... Vale, sí Vale, vale Vale, vale No podemos hacer nada más por aquí Vale, pues... No sé qué es esto Me entramos Ok ¿Qué es esto? ¿Es el sol? Bueno, es el sol Enfácilmente me hace gusta mucho ¡Oye! Oye, que esto no lo leí ¿Oíste algo acerca de los monstruos que hay por la zona? No ¿Cómo que no? Hay monstruos por todas partes Se esconden muy bien Pero por desgracia huelen tan mal que se puede ver su hedor Eh... Me encantaría ver fotos de los monstruos que encuentres Vas a cada tanto mostrármelas, ¿sí? El cuadro detrás de este chico se ve su hedor He hecho una foto de monstruos que huele Ya ¿Quieres verla? Oye ¿Tienes una foto nueva de monstruos geniales? El álbum está aquí ¡Buen intento! ¡Pero eso no es un monstruo! Bueno A ver, un poco monstruoso es Un poco bastante monstruoso Una cantidad de monstruosidad elevada Voy a tener pesadillas, creo Vamos a enseñársela, a ver ¡Buen intento! ¡Pero eso no es un monstruo! ¡Ah, coño! ¿Pero de actuar? Si me siento Voy dejando hueles en todas partes Igual sí que tengo los pies Sucios Puedes interactuar con el cuadro Horroroso este No le gusta, que no quiere Bueno, creo que estos son todos No puedo dejar nada aquí ¿Cuál de alguna forma? ¿Me puedo hacer invisible o algo con el estilo? ¿Me puedo esconder detrás de...? Probablemente ¿Y me escondo detrás de este? Venga No, oiga Oiga Partes un poco No creo que sea esto Va, da igual Un gatete, un gatete Un gatete Corazones Logro lo puedo acariciar Sí, puede Ay, bonito Un gatete es un animal Ah, es verdad Es verdad que lo es Ay, qué bonito ¡Óscar! Perfecto Hemos encontrado a Óscar Excelente Magnífico Espectacular Magnificente Dinámico Shogúnico Rey del Martes Entonces lo que veo Es que lo que yo creía En plan Yo creía que esta página Era la primera en la que estábamos Esta, la página La segunda había Y no Porque Óscar está aquí Que es el tercer mapa En el que hemos estado Sí, que se me confunde todo Tienen foil de caracoles Las páginas Es maravilloso Es un ascensor Pero habrá que hablar primero con el señor Pues no te vas a cobrar en su hotel Así a lo loco Es un puro o algo Dormí Eso es su nariz Vaya Vale, es un oso Vale, le veo Le veo Vaya Hay que ser un timbre No toques mi espagueti Vaya Lo siento Estoy muy cansada Te doy la bienvenida Al Hotel Roble Gracias, Mónica ¿En qué puedo ayudarte? Pues verás Un momento ¿Tienes una cámara? ¿Nos hace falta material de marketing nuevo? Sería genial tener una hermosa foto del hotel Una en la que se vea todo el hotel Te pagaríamos por tu obra, claro Joder, cómo se nota que este juego es ficción ¿Verdad? Vamos a capturar La belleza Del hotel Tiene que verse entero Incluidoso ¿Cómo te fue? ¿Tomaste una buena foto del hotel? ¿Qué? Sí, ese es mi hotel Lo reconozco Pero es más como un primer plano, ¿no crees? Yo tenía en mente una foto que capture todo el hotel Ya sé Hay un mirador no muy lejos de aquí Sigue los carteles Que están fuera del hotel Te llevarán hasta arriba Vale Pues... ¿Y si intentas subir ahora? Bueno Habrá que cumplir la misión primero Pues venga Pues vamos a... ¿Lo de las hormigas, por cierto? Las hormigas salían como animales que podías fotografiar Sí Pero igual no están en este mapa Igual están en otro Claro, igual no Bueno, se va a seguir avanzando Venga ¡Una ardilla! ¡Una ardilla! ¡Qué fotón! ¡Qué fotón! ¡Madre mía! ¿Qué llevamos? 10 minutos de Let's Play Y ya te has vuelto un fotógrafo de pro Tremendo Tremendo ¡Espetacular! Algo ruidito Como de fantasma O algo Sí ¡Uy! ¿Esto? ¿Se han muestros de esos? No parece que haga nada Bueno, pero luego Igual le enseñamos la foto Al chiquillo Y no le doy algo Ah, no, no la vuelvo Claro No lo damos No lo damos Esto se muero Creo que son certos Quieren ser certos Oficionante Sí ¿Cuánto espacio tengo? 8 de 256 Vale Creo que estás bien Pues sí Feel safe Hombre ¡Hola! ¿Quieres jugar al escondite Con mis amigos? Bueno Esto te pregunta Un niño inquietante En el bosque Quieres jugar al escondite Con mis amigos Y dices que sí Es que no hemos aprendido Nada de todos los juegos De terror que hemos jugado ¡Viva! ¡Salta aquella torre Y trata de encontrar A mis amigos Sonrisa inquietante ¿Como lo hago con la foto? ¿O...? Pues venga Supongo ¿Cómo hiciste para verme? ¡Habas muy bien! Vale Ahora sí Imposible ¿Qué te encontraste? Vale Pues todos para ti Todos para mí Imposible Ni siquiera estabas escondido A mi ojo Estás escondido detrás de sus manos Pero si estaba quieto Behind the musgo Muy quieto Muy behind the musgo ¿Y el señor de la derecha? Estar escondido también Igual dos niños En una gabardina ¿Cómo hiciste para verme? Este no es un niño Luego vamos a hablar con él ¿Cómo te has subido ahí, niñato? ¿Pero cómo? Si estaba tan bien escondido aquí A punto de partirme la crisma Me hubiera salvado De no ser por esa cámara retro Con su zoom dinámico Y sus no sé cuántos megapíxeles Nos encontraste a todos Eres un as del escondite Vale Primer sello, eh Magnífico Oye, Villarroble Muy bien 10 sobre 10 Gracias por la ayuda Ah, que encima Que sí, que sí Que le hemos jugado al escondite por ella O sea, magnífico Vale Tengo alguna forma de bajar ahí Sí, pues avanzando, ¿no? Veremos Perro ¡Ah! ¡Me están volviendo loco! ¡Me voy de acá! ¿Coyó un esqueleto? Hola Adiós, papiros ¡Toma esto! Conseguiste lentes fantasmales Espeluzantes y deslumbrantes Te permite hablar con los fantasmas Oye Esto es útil Como los trucos Que sí que es Sí que es, mini Estos fantasmas me están molestando Sí Puedes ver fantasmas si te los pones Pero te has visto que son muy exigentes Aunque los lentes son increíbles Ahora somos mucho más cool que antes Hemos salido de casa Y ahora somos un 300% más cool ¡Me ayudas a descubrir qué aspecto tenía antes! Tengo que encontrar una cabra No tengo ni idea Pero oí que era una criatura magnífica El perro tiene un sombrero Un semental o algo por el estilo Ah, que igual es un caballo No Semental valiente Ah, no es un caballo Ay, un perrin Ay, mírale como Nico Con su pañuelo Y su todo Mejor foto ya sea de este perrin No ¿Le quieres saltando? ¿Le quieres quieto? Quiero una foto del perrin Que se vea el perrin en grande Como hemos hecho con absolutamente todos los animales Que hemos podido ¿Qué se va? Bueno, venga, va Aceptamos pulpo Tiene sombrerito y... Ay, tiene gorrita y pañuelo Y tiene todo Mira así detrás Mira si en el resto de mapas Hay fantasmas Uy Ajá Yo que sospechaba de esto Pero no No me esperaba el tiesto Que me voy por delante ¡Ahhh! ¡Eh! ¡Qué bonitos lentes! ¿Quieres jugar a calcetines en el vaso? Sí A mezclar Derecha, centro, derecha, izquierda, centro Derecha, centro, izquierda, derecha Derecha ¿Dónde están los calcetines? ¡Acerta! ¡Asta! Conseguido un par de calcetines mojados Estos calcetines siguen empapados Pero coño, espérate a que se seguen para robarlos ¡Ahora que los calcetines ya no están! ¿Qué voy a hacer? ¡Ya sé! Lo voy a hacer más difícil Vuelve cuando quieras seguir jugando Vale Voy a ver los calcetines ¡Oiga, calcetines! Ese es mi calcetín favorito No puedo creer que lo hayas encontrado Un momento ¿Hay dos? Solo perdí uno Puedes quedarte con el otro Ok Conseguiste calcetín empapado Viejo, mojado y un poco oloroso Ahora todos serán felices Llevas un piecetito Un calcetín Llevas un calcetín Perfecto Venga al sitio Ahora con razón dejas huellas ¿Qué más dices? Es maravilloso Es que hemos dejado el pueblo Y en 5 minutos nos hemos convertido en tremendo fashion icon No sé cómo agradecerte Me encanta mi calcetín Sale un momento hacia afuera que no hemos revisado hacia afuera ya Hay fantasmicos Eso era un caracol Eso era un caracol Sí, era un caracol A ver A ver Pues no hay Caracol Caracol Uy Eso ¡Los soldados! ¡Los soldados! ¿O no? Es una carrera Tarde o temprano llegarás Y aquí Ah, con el mono ¡Ay! El monito Más majo Oye, el niño que quería las bolitas de cosas blandas no querrá el... Muy bien, me parece que le andes ánimos Le hace falta El niño que quería las bolitas de cosas blandas no querrá... Que le des un calcetín, ¿no? Eso no tiene ningún sentido No, no creo ¿Sabes que el caracol está avanzando? Yo creo que no, ¿eh? Está avanzando Sí, sí, está avanzando Bueno, pues a la marcha que de aquí a seis años... Aquí, en algún momento, igual en la próxima partida empezamos que esté llegando y empezamos a grabar ahí Por ahí no hemos ido No, hemos ido por otro sitio Ah, porque por aquí nos manda el mirador Muchajos Uy, muchajos, ¿eh? Sí, pero vamos a volver por donde estábamos todavía Que faltan cosas por hacer y no nos olvidemos Igual el fantasma dice algo más ¡Ah! ¡Ah! ¡Volviste! ¿Quieres jugar a roca en el vaso? No quiero que en el vaso Bueno, no puedo quedar también la roca ¡A mezclar! ¡Ay, mía! ¡Qué fuego más sencillo! ¿Derecha, no? Sí ¿Dónde está la roca? Hemos encontrado la roca Izquierdo Yo la he perdido Muy bien visto ¡Ah! ¡No puedo creer que no superaras! ¡Eres imbatible! ¡Ah! 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 Este es un flor A ver, igual luego nos disfrazan de flor Sí Igual es ponerse detrás de una flor Pues igual es Eh... 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 Santana... Ahí conmigo Oigo Hola, señor Bueno, perdón por asumir su género ¡Ah! No lo entiendo Ya trabajé bastante en vida Los fantasmas nos merecemos un descanso ¿Mani Calavera? Los fantasmas ya trabajamos mucho en la sombra Es hora de que los demás nos ayuden ¿A qué? Igual hay que lavarle los platos o algo, que tiene un montón acumulado ¡Voy a arrepentir el diálogo! ¡Todo el rato! Antes limpia la comida Me siento... Nada... Bueno pues... Tira aquí un poquito ahora si la... No se ve nada, no se ve nada... No, vale... Igual quiere que le encendamos la tele No Hay que hagamos algo... No se que pero algo... ¡Pum! Me siento... ¿Qué es esto? Otro Tato Tato al lado Tato al lado... Perfecto... Es como Toy cansado pero Tato al lado Por cierto... Sé que nos lo estamos pasando muy bien Y que está siendo tremendo juego Pero también sé que es un juego muy cortito Así que igual nos conviene dosificarlo y parar aquí Me parece muy bien Con esta vista... Quiero una vista... Queremos una vista... Yo creo que la vista que estaba bien en la que teníamos... El Tato al lado... No, salir de la cámara... Salir... Salir Tato al lado... Saludando... Esperemos que os haya gustado y que volváis la semana que viene... ¡Hasta la próxima! 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 Gracias por ver el video.